Si venía una Belén del futuro y me decía que yo un día antes del recital de Green Day iba a estar Me cagaba de risa en su cara Situación, en horas literalmente Voy a ir a ver a Green Day Green Day va a venir acá a Argentina El campo es sin separación de VIP Por ende todos los sanguangos vamos a entrar al campo Ahí por orden de llegada, o sea nos vamos a matar Yo voy a llegar mañana y va a haber una fila de 8 manzanas Y voy a entrar al lado del de seguridad para salir afuera, en la sala de emergencia Porque voy a ir a hacer fila temprano No sé si a las 8 de la mañana tampoco Porque quiero aprovechar para estudiar esta porquería Habiendo tantos días, 365 días tenés Me ponés un super clásico Boca River River Boca El domingo justo que a Green Day se le ocurre venir a Argentina 6 de la tarde, yo en pleno Vélez Arfiel voy a estar viendo el super clásico Este J7, pues sí, grabo de más con un J7 por si no sabías Se le acaba la batería tan rápido, es tan sensible este J7 No, igual te amo, no te vayas a romper, que no te vaya a pasar nada No sé cómo voy a hacer para grabar, mantenerme en contacto Ver el super cl... no, no sé Como si no fuera poco Ir a ver a Green Day Super clásico el mismo día Pero como te darás cuenta, por la sintonía de este video Por estas porquerías, por estas mierdas, por estas hojas Que claramente no son billetes, no son entradas para otros recitales No Me dirás, Belén, ¿por qué estás estudiando un día antes de un recital? ¿Qué sentido tiene? Te paso a explicar Bueno Justo la materia chota vino personalmente Y me dice ¿Vos cuándo tenés el recital de Green Day, divina, hermosa, querida? Y yo le digo Yo lo tengo el 11 de septiembre Y me dice Buenísimo Entonces el 12 de septiembre vamos a tener parcial Al otro día del recital de Green Day Tengo parcial de la materia chota Es la típica materia Filtro A ver, para mí es refiltro Porque como está hecha la materia Pero bueno, nada Cada uno tendrá su opinión El tema es que Justo es esa materia ¿Saben cuál es el problema? No solo que voy a estar hecha mierda Me van a decir Ay, qué negativa que sos Ir a rendir un parcial de una materia Filtro Porque sí, es una materia del orto Filtro del orto Ups Que no es tanto la materia Sino cómo está hecha O sea, cómo está diseñada Está diseñada para que los estudiantes Se rompan el culo La sufran Y además desaprueben O sea, ya me da desventaja O sea, yo ya me siento desaprobada Voy a estar cansada Me va a doler absolutamente todo No voy a estar concentrada Siento que no voy a conectar dos neuronas Tengo un nudo provocado en mi estómago Hecho por el mejor Boy Scout Que existe en Latinoamérica Se ve Porque el nudo es irrompible No me deja dormir No me deja pensar No me deja cagar No me deja... No, no... Estoy del orto No estoy ni siquiera Pensando en el recital Nació para arruinarme la poca psiquis que me queda ¿Me entienden? La verdad que me duele muchísimo la panza Realmente quería quedarme gran parte de la noche estudiando Pero no aguanto más O sea, me duele mucho Igual como que empecé como el orto este video, ¿no? O sea, empecé quejándome Bueno, es habitual en este canal No parece que tengo un cuello ortopédico Bueno, me levanté hace un rato Obviamente son las 9 de la mañana ¿Por qué? Porque no puedo como cualquier ser humano Dormir un poco más Sino que tengo que estudiar Lo voy a repetir las veces que sean necesarias Porque me parece una falta de respeto Poner un parcial de un día después que viene Green Day No me siento emocionada Y yo sé que es por ese parcial del orto Es más, ayer me empezó a doler la panza Tipo, me van a decir que exagerada de mierda Pero es que les juro que no lo puedo canalizar de otra manera Ya hay 7 cuadros de fila Yo no quiero estar sobre la valla Quiero estar de la mitad para adelante O sea, porque ahí se arma el fogo, el quilombo Y además, porque no veo Y bueno, después ya me cambio Y les muestro mi outfit y todo eso Como en el vlog del Lollapalooza del orto Oh God, please tell me I'm not the only one Miren, me puse estos lentes que encontré de casualidad Y quedan excelentes O sea, para mí El outfit quedó 20 de 10 Mira Paché Ya más o menos terminé Además no sé si armaron un poco Me lo dejarán entrar No sé Revisan mucho porque en el Lollapalooza ni me revisaron por él ¡Suscríbete! 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 Corrí todo y al final El baño está al fondo La concha de la lora Eso por tomar perné, boludo De la puta que lo ferió Bueno, yendo al baño Acá la Belén del presente Para interrumpirles el video Para darles contexto ¿Contexto de qué? Del título del video Exactamente Como corno terminé desmayándome Vamos breve al grano ¿No? Porque tengo muchos clips movidos que mostrarles De última a otro día Un story time específico de esto Porque a mí me parece una hazaña desmayarte Entré a la cancha, qué sé yo Conozco unas colombianas Me cayeron divinas Estaban repuestas aparte Me había pegado un toque sin el fernet Entonces también estaba ahí Alegre, ¿entendés? Yo dije Voy a cerrar los ojos un momento Para mí fue un abrir y cerrar de ojos Cuando reabro los ojos Estaba de golpe tirada en el piso Se ve que me había bajado la presión ¡Lol! Un cúmulo de personas rodeándome Pensé una honorífica a todos los que vinieron a ayudarme Porque un amor ¿Querés agua? ¡Ay! Tengo un caramelo ¡Ay! ¿Querés un sándwich? No había más comida que me pudieran ofrecer Los amo Me levanto Dije Creo que me siento mejor Gran error Porque fue cuestión de decir Me siento mejor Para que se me empiece a nublar la vista nuevamente No podía coordinar las piernas Es que no Era una locura O sea para poder pasar la valla Tuvieron que ayudarme Fue toda fuerza del de seguridad Más gente que me había ayudado Me agarran dos mujeres de seguridad Empiezo a ver O sea Blanco Era como si las cosas estuvieran cubiertas Por una mancha blanca Llevo un puto que dije Llévenme Llévenme a donde sea que tenga que ir Voy ahí a la carpita de la enfermería Arre Y todo bien O sea me tomaron la presión Me dijeron que me había bajado la presión Que bueno Como que no había tomado mucha agua Cosa que es verdad Tomé Ferni y no tomé agua O sea Y lo más gracioso de esta anécdota Fui la main character Vos imaginate salir Y que esté literalmente Todo el público Que fue temprano Aplaudiéndote Los amo No Yo era una Una sobreviviente A medida que yo iba pasando Me iban aplaudiendo Y iban gritando Que ay Que menos mal Que estoy Que qué sé yo Que pensaban que no iba a volver Que vamos Regia divina Campeona Dios Cuestión Después de andar ahí Por la pasarela Y que todo el mundo Me festeje Y me diga campeona Después me sentí bien No morí Todo perfecto Así que los dejo Con el resto del video Si eres el mundo Que todos creen A la prueba Argentinos Salud ¡Oscurémonos 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 ¡Ah! ¿Qué de todas? Se echaron a un oligato ¡Oscurémonos 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 de silencio pero Rive que esta muerto dale dale y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!